Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Juego de Carros 360. Hoy les traigo un juego de carros llamado Crazy Racing K3D. Y hemos elegido un auto deportivo de color amarillo con franjas negras. Muy bien, vamos directo a la diversión amigos. Estamos acelerando a fondo con nuestro nitro amigos. Ya nos encontramos en primera posición. Vean, estamos acelerando a 270 kilómetros por hora. Cuidado con esta curva amigos. Bien, hemos salido a esa curva peligrosa y ahora estamos en esta recta. Aún continuamos en primera posición. Así que tenemos que estar muy concentrados para mantener este primer lugar amigos. Estamos acelerando a una velocidad de 240 kilómetros por hora. Iremos hacia la derecha. No, no puede ser. Un auto de color blanco nos ha rebasado. Es una lucha intensa por el primer lugar. Muy bien, hemos rebasado nuevamente el auto de color blanco. Y hemos recuperado la primera posición amigos. Y hemos terminado en primera posición con 3 estrellas. Vamos por la segunda carrera. 2, 1, que inicia esa carrera muy divertida. Bien, nos encontramos ya en tercera posición. Y hemos dejado ya atrás un carro blanco, un carro celeste y otro carro de color amarillo. Hemos activado nuestro nitro. Para poder alcanzar ese primer lugar. Bien, nos encontramos ya en segunda posición. Y estamos teniendo una carrera muy reñida con este auto de color blanco. Que se encuentra en primera posición. Estamos a punto de rebasarlo. Buen trabajo de conducción amigos. Hemos rebasado ya el auto de color blanco. Ahora estamos acelerando a toda velocidad. Hemos activado nuestro nitro. Y estamos alcanzando una velocidad máxima de 260 kilómetros por hora. Bien. Giremos para el lado derecho. Ahora estamos acelerando a toda velocidad. Se acerca nuevamente otra curva. Bien, hemos acelerado la curva. Y estamos a punto de llegar a la meta. Muy bien amigos. Hemos logrado el primer lugar con 51 segundos y las 3 estrellas. Vamos nuevamente por la tercera carrera. Que arranque esta carrera amigos. Tenemos un auto de color rojo y un auto de color blanco por rebasar. Hemos activado nuestro nitro. Los tres hemos activado nuestro nitro. Es una carrera muy reñida amigos. Con esos dos autos. Bien. Hemos dejado atrás ese auto de color blanco. Ahora nos posicionamos en primera posición. Cuidado con esta curva muy peligrosa. Bien. Hemos salido de esta curva. Y nos encontramos en una pista en el desierto amigos. Hay demasiada roca. Bien. Estamos avanzando a toda velocidad. Estamos alcanzando 240 kilómetros por hora. Estamos a punto de ingresar a un túnel. Giremos para el lado derecho. Bien. Hemos salido del túnel. Estamos acelerando a toda velocidad. Vamos nuevamente para el lado derecho. Vamos otros para el lado derecho amigos. Muy bien. Hemos terminado esta carrera en primera posición. Vamos por la cuarta carrera. Nos encontramos en la misma pista. Vamos amigos. Estamos ya en tercera posición. Cuidado nuevamente con este auto de color blanco y el auto de color rojo. Bien. Otra vez los tres hemos activado nuestro nitro amigos. Esta carrera ha sido una de las carreras más reñidas y más competitivas amigos. Ya que los otros autos no se quedan atrás. Luchan por el primer lugar. Que nosotros también estamos luchando amigos. Hemos alcanzado una velocidad máxima de 241 kilómetros por hora. Bien. Estamos acelerando a toda velocidad en estas curvas para no perder el primer lugar. Giremos para el lado izquierdo. Bien. Hemos girado para el lado izquierdo. Estamos a punto de ingresar a un túnel. Ahora nos toca girar para el lado derecho. Muy bien. Hemos girado para el lado derecho. Hemos activado nuestro nitro. Vamos a toda velocidad. Conservemos esa primera posición amigos. Giremos nuevamente para el lado derecho. Bien. Estamos avanzando a toda velocidad. Muy bien amigos. Hemos completado esta carrera nuevamente en primera posición. Vamos por la siguiente carrera. Aceleremos a toda velocidad. Hemos rebasado un auto de color celeste. Dos autos de color blanco. Y ahora estamos a punto de rebasar al auto de color rojo. Bien. Nos hemos posicionado en primera posición. Vamos a primer lugar amigos. Giremos para el lado derecho. Muy bien. Ha sido una curva muy peligrosa. Pero con la experiencia que tenemos de conducción. Hemos salido muy bien de esa curva. Hemos alcanzado una velocidad máxima de 260 kilómetros por hora. Acá viene otra curva muy peligrosa. Bien. Hemos salido ya de esa curva amigos. Vean ese auto de color rojo. También está acelerando a toda velocidad. Y está haciendo un buen trabajo de conducción. Pero nosotros ya lo hemos dejado atrás amigos. Y nos posicionamos otra vez en primer lugar. Alcanzando a una velocidad de 262 kilómetros por hora. Vamos por la segunda vuelta. Hemos terminado la primera vuelta en primera posición. Vamos para el lado derecho. Muy bien. Vean. Es una carrera muy reñida con ese auto de color rojo. No se quiere quedar atrás. Estamos avanzando a toda velocidad. Acá tenemos nuevamente ese auto de color rojo que nos ha rebasado. Bien. Tenemos que luchar por el primer lugar amigos. Un buen trabajo de conducción. Con la experiencia que tenemos ya de conducir este auto de color amarillo. Un auto deportivo con franjas negras. Muy bien. Hemos activado nuestro nitro. Y buen trabajo. Hemos llegado nuevamente en primera posición con tres estrellas. Vamos en una pista de noche. Aceleremos. Ahora nos encontramos en la ciudad. Con mucha precaución amigos. Con las señales de tránsito. Y es una pista de noche que nos hace ver muy difícil el camino. Iremos para el lado izquierdo. Muy bien. Estamos ahora sobre un puente amigos. Estamos acelerando a toda velocidad. Alcanzando 240 kilómetros por hora. Vean. El auto rojo nos ha rebasado. Así que tenemos que recuperar el terreno. Y recuperar nuestra primera posición. Muy bien. Hemos activado nuestro nitro. Bien. Hemos rebasado ya el auto de color rojo. Vamos para el lado izquierdo. Normalmente las flechas nos indican que tenemos que girar para el lado izquierdo. Muy bien. Hemos girado para el lado izquierdo. Hemos chocado o hemos pasado rozando el auto de color rojo. Muy bien. La primera vuelta nos ha ganado el auto de color rojo. Así que tenemos que recuperar terreno. Y alcanzar el auto de color rojo. Y posicionarnos en primer lugar nuevamente amigos. En esta carrera. La pista de noche. Bien. Estamos avanzando a toda velocidad. Para que el auto rojo no nos logre rebasar. Acá viene nuevamente el auto rojo. Vean amigos. Es una carrera muy difícil. Muy competitiva. Y muy reñida con ese auto de color rojo. Tenemos que lograr mantenernos para poder alcanzar el primer lugar. Bien amigos. Estamos luchando con este auto de color rojo. Que no se queda por vencido. Ya que está en constante lucha con nuestro auto. Bien. Hemos alcanzado una velocidad de 275 kilómetros por hora. Estamos a punto de llegar a la meta. Y lograr el primer lugar nuevamente. Bien amigos. Hemos logrado las tres estrellas. Con un tiempo de un minuto con 34 segundos. Y hemos logrado el primer lugar. Vamos nuevamente en una pista de día. Hemos arrancado ya nuestra carrera. Vamos para el lado izquierdo. Muy bien. Nos encontramos sobre un puente. Estamos avanzando a toda velocidad amigos. Ahora nos encontramos en cuarta posición. Giremos para el lado izquierdo. Bien. Ahora estos autos son más competitivos. Y vamos en cuarta posición. Ahora nos hemos posicionado ya en tercer lugar. Vamos para el lado derecho. Cuidado con esta curva. Muy peligrosa. Bien. Hemos salido de esta curva. Hacia cerca a otra curva amigos. Esta pista está llena de curvas. Así que tenemos que tener mucha precaución al acelerar. Giremos para el lado izquierdo. Ahora nosotros para el lado izquierdo amigos. Bien. Nos encontramos en tercera posición. Hemos activado nuestro nitro. El acelerador a fondo. Muy bien. Vamos por la segunda vuelta. Cuidado con esta curva. Muy bien. Estamos avanzando a toda velocidad. Nuestro objetivo es alcanzar al auto de segundo lugar. Que es un auto de color celeste. Estamos a punto de lograrlo. Estamos chocando con el auto de color celeste. Una vuelta muy reñida. Vean. Estamos chocando con el auto de color celeste. Vamos con nuestra curva como muy peligrosa. Mucho cuidado amigos. Se nos ha escapado nuevamente el auto de color celeste. Que va en la segunda posición. Vamos para el lado izquierdo otra vez. Muy bien. Estamos a punto de alcanzar el auto de color celeste. Aceleremos a toda velocidad amigos. Hemos activado nuestro nitro. Pero aún así no lo hemos podido alcanzar. Y esta vez hemos terminado esta carrera en tercera posición. Muy bien. Vamos a repetir esta carrera para poder alcanzar el primer lugar. Ahora tenemos un auto de color verde. A dos autos. Tres autos de color blanco. Un auto de color azul. Y en primer lugar se encuentra un auto de color rojo. Que es nuestra meta. Alcanzar a ese auto de color rojo amigos. Bien. Hemos activado nuestro nitro. Y estamos acelerando a toda velocidad para poder alcanzar ese auto de color rojo. Ese auto de color blanco nos quiere rebastar amigos. Este juego se ha vuelto más entretenido. Ya que todos los autos quieren y están luchando por el primer lugar. Nos encontramos ahora en la posición número 13 amigos. Estamos muy lejos del primer lugar. Así que tenemos que acelerar. El segundo lugar se encuentra acá frente a nosotros. Muy bien. Aceleremos. Cuidado con esta curva amigos. Mucho cuidado. Giremos para el lado izquierdo. Ahora vamos para el lado derecho. Bien. Buen trabajo amigos. Esta vez hemos quedado en segunda posición. Vamos de nuevo. Hemos arrancado en la posición número 8. Bien. Estamos acelerando y ganando terreno amigos. Ya nos encontramos en tercera posición. Hemos rebastado ya el auto de segunda y primera posición. Y nosotros nos hemos posicionado en primer lugar. Giremos para el lado derecho. Con mucho cuidado. Bien. Hemos salido de esta curva muy peligrosa. Ahora estamos avanzando. Ahora estamos avanzando a toda velocidad. Acá se acerca nuevamente otra curva. Mucha precaución. Mucha precaución amigos. Muy bien. Estamos girando a toda velocidad. Vamos nuevamente para el lado derecho. Bien. Hemos combinado la primera vuelta y esta carrera esta vez en primera posición. Vamos nuevamente. Arranquemos esta carrera amigos. Bien. Estamos rebastando todos los autos. Muy bien amigos. Nos hemos logrado posicionar en primer lugar nuevamente. Vamos para el lado izquierdo. Muy bien. Ahora vamos para el lado derecho. Estamos acelerando a toda velocidad. Bien. Hemos activado nuestro intro. Bien amigos. Hemos llegado al final de este video. Que ha sido muy divertido. Muy entretenido. Con todas las carreras. En las diferentes pistas. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Juego de Carros 360. Comparte este video con todos tus amigos. Deja tu like. Suscríbete a nuestro canal. Y nos vemos en un próximo video. Adiós amigos. Adiós. 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 Adiós.